Vamos con información en directo porque nuestra reportera Daisy Portugués se encuentra haciendo un recorrido en Gamarra donde no solamente se están vendiendo camisetas para el Encuentro Perú-Chile, también hay algunas novedades. Cuéntanos, Daisy. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Guadalupe? Buenas tardes, directo, en directo. Así es, Gamarra. Aquí en Gamarra ya llegó la fiebre por la selección peruana. Y vamos a conocer justamente las novedades que tenemos aquí, por ejemplo, en esta galería, la Galería René. Tenemos estos lindos bodys que están saliendo, están en tendencia, pero también lo que ha causado sensación es la camiseta de Oliver Song. Si podemos mostrar, por favor, una de las que más está saliendo, lo que más la gente está pidiendo. Y estamos con la Barbie del deporte peruano para que nos comente, por favor, cuántas camisetas lleva vendiendo de Oliver Song. Buenas tardes. Mira, desde que llegó él acá al Perú y arribó acá al Perú, ya nosotros estamos vendiendo casi 20.000 camisetas con Oliver. O sea, entre toda la galería y toda Gamarra y todos los que están haciendo y emprendiendo para poder... Que cada hincha peruano que viene y juega acá en nuestro Perú es que salimos nosotros también adelante, ¿no? Cada vez que viene un jugador y nosotros tenemos que sacar el nombre para que podamos seguir emprendiendo, ¿no? Hay que mencionar además que en esta galería venden las camisetas sin nombre, sin número y usted las personaliza, además. ¿Cuánto cuesta ver personalizar una camiseta? 25 soles está una camiseta peruana con su nombre y su número, ¿no? Del nombre y el número que ustedes también elijan, pero ahorita está pidiendo bastante lo de Oliver, ¿no? Ha pedido, Oliver. Nuestro Ken, nuestro Ken. El Ken de la selección peruana, así lo han bautizado, además. Pero vamos a ver también las novedades que hay. Por acá tenemos las camisetas clásicas en color negro, en color blanco, pero también este short. Miren el detalle del short porque está toda la selección peruana en su conjunto y además con la figura de Juan Reynoso, nuestro director técnico. Y la frase, unidos somos más fuertes. Está acá este short personalizado, también los bodys. ¿A cuánto podemos encontrar los bodys? A 25 soles, tenemos en todos los colores, en negro, blanco, rojo, todos los colores que tienen el polo original, igual sacamos en bodys, ¿no? Con su logo acá, Peruanita Bonita. Ahí está, Peruanita Bonita. Ajá, a 25 soles acá en la Galería René. ¿Cuánto ya va saliendo de estos bodys? ¿Están pedidos? Las chicas están a full, estamos vendiendo un montón de estos bodys, en todos los colores. Más sale la blanca, la clásica. Y las banderas, todo, todo lo de Perú está saliendo ahorita. Ahora, también tenemos esas camisetas de Perú, pero mira, mitad de tu equipo favorito, ¿no? Y de la selección. Sí. ¿Cuánto están esas camisetas? 28 soles, 28 soles sublimadas. ¿Llevan por mayor pedido para provincia? Para provincia, en todas las tallas, desde la XXL hasta la talla 4, talla 6. Perfecto. Estamos también por aquí con el Gareca peruano que nos ha acompañado en este recorrido porque mañana juega ante Chile. ¿Qué es lo que se espera para este partido? Que se gane, que se gane. Tiene que darle con todo. Presión alta, Reynoso, presión alta. Pensá, ya sabemos que la defensa está muy bien, falta la ofensiva. Y ahí tienes que atacar. Pelota parada, acuérdate. Pero vamos también a seguir preguntándolo por... ¿Cuál es el score que tienen para mañana? Ya que están con toda la fiebre futbolera. ¿Cuál es el score que espera nuestro representante de Gareca? A ver, vamos a preguntarle, ¿cuál es el score que se espera para mañana? Con 1-0 basta. Canción que gane, que gane. Tiene que pensar que gane nada más. Esa es la consigna. Que gane. ¿Cuál es su score? 1-0 también porque, claro, con 1-0 ya nosotros estamos arriba. Al menos los emprendedores de aquí de Gamarra, de la Galería René, de la cuadra 16 de Humboldt, los estamos esperando a todos para que puedan comprar sus camisetas deportivas y personalizarlas en todos los sentidos, en lo que ustedes deseen ponerle. La foto y todo eso. Esperan también. Ustedes me imagino que juegue Oliver Song mañana para así tener más ventas. Claro, así yo voy a gritar mucho ya. Daisy, Daisy en la consulta. Sí, sí. Sí, Guadalupe, te escucho. A ver, teniendo en cuenta que todavía no llegamos a quincena, quizás algunos están un poquito con el presupuesto apretado. ¿Qué es lo más barato que podemos encontrar entre las camisetas novedosas que tienen ahí? A ver, entre todo lo que nos ha mostrado, ¿cuál es lo más económico que podemos encontrar? Tienes precios de todo tipo, amor. Tienes precios de todo. Hay de 15 soles, de 20, de 25, para todo, el gusto del cliente, para todo bolsillo. Así que todo, todo el Perú tiene que venir a comprar acá a la Galería René. Ahora, yo me voy a reunir con mi familia. Por ejemplo, somos 10 personas y si todos queremos una camiseta, ¿a cuánto nos deja? Bueno, te puedo hacer un precio especial de 18, 20 soles. Perfecto. ¿Por mayor? Precio por mayor, claro. Porque si gana Perú, ganamos todos. Ahí está. Entonces, claro, por supuesto, lo que se espera es un resultado positivo de Perú para que también con eso incremente las ventas. Eso es verdad, ¿no? Nosotros esperamos siempre el triunfo de nuestro Perú para que podamos seguir avanzando, seguir vendiendo y sacar nuevas novedades y venir. Que solamente lo encuentras acá en esta galería, en la Galería René, ¿no? De ahí toca también el partido ante Argentina, acá en Perú. Ganamos 2-1, 2-1 ganamos. Más difícil, careca que argentina. Sí, pero eso no es imposible, pero Argentina es el campeón mundial, hay que tener mucho respeto. Ahí sí, va a ser complicado. Va a ser complicado. Che, ¿qué querés que te diga? Lo importante es que los empresarios de Gamarra puedan vender todas las camisetas. Sí, esperamos que el triunfo peruano nos saque adelante, porque siempre nos va a sacar adelante. Y que puedan venir a seguir comprando aquí a la Galería René, que sigamos avanzando. En estas fechas de eliminatorias, de partido, ¿han incrementado también la producción a comparación de los meses anteriores? Siempre estamos pensando en emprender, siempre estamos pensando en sacar un poquito más, más novedades, porque siempre nosotros tenemos la esperanza de que nuestro Perú va a ganar. Entonces, con esa fe que nosotros tenemos, vamos a seguir emprendiendo más cosas, ¿no? Sacando más cosas y los esperamos aquí, pues, que vengan todos. Perfecto, así es que ya sabes, Guadalupe, aquí en la Galería René puedes encontrar de todo. Desde camisetas, shorts, las banderas, los bodys también. ¡Vamos, Perú! ¡Vamos, Perú! ¡Vamos, Perú! ¡Vamos, Perú! ¡Eso, vamos, Perú! ¡Vamos, Perú! Así es que con toda la actitud positiva. Entonces, con esta barrita nos despedimos desde Gamarra y todo el panorama de los emprendedores previo al partido Perú-Chile. Bien, muchas gracias, Daisy. Ya saben, toda la creatividad peruana, ya saben, hay bodys, hay camisetas de Oliver Sun que todavía no juega, pero vamos a ver. Mañana a las 7 de la noche, la selección peruana se disputa su tercer partido en las eliminatorias por el Mundial 2026 contra Chile. Y esto, como ven, ya está reactivando varios negocios.